Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. Vamos a dar inicio a una clase más del curso de Comunicación y Lenguaje, y para eso vamos a ver un tema muy interesante. Este tema es la entrevista. Te ubicas en la página 132 de tu libro para que conozcamos más sobre el tema. Fíjate, en ocasiones nos interesa saber la opinión de alguien sobre un tema, o bien queremos conocer detalles de la vida y la obra de un personaje famoso. En esos casos, podemos realizar una entrevista. Tobey Maguire nació en California en 1975. Es el actor que interpreta a Spider-Man en las películas del mismo nombre. Relaciona las siguientes preguntas con las respuestas adecuadas. Eso quiere decir que tú leerás las preguntas de los incisos y deberás relacionarla con las respuestas adecuadas en este espacio de acá. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿te gusta el personaje que interpretas? Y abajo hay varias opciones en la cual tú deberás elegir cuál es la respuesta correcta. Si, por ejemplo, dices que la última respuesta es la correcta, entonces colocas el inciso A aquí, y así sucesivamente con todas las demás. Debes de leer detenidamente para que la respuesta concuerde con la pregunta. Ok, de ahí dice, Formen parejas y preparen una entrevista. Repartan los roles, pero primero decidan quién va a ser el personaje entrevistado y sigan estos pasos, etc. Entonces, fíjate aquí. Lo que vamos a hacer es que, en lugar de formar parejas con nuestros compañeros, vas a pedirle la colaboración a alguno de tus familiares para que te ayude con este ejercicio de entrevista, porque todavía no será una entrevista formal, solamente será un ejercicio. Entonces, por ejemplo, tú vas a ser el entrevistador, tienes que preparar las preguntas y procurar que sean preguntas abiertas, es decir, que no se contesten con un sí ni con un no, sino que te puedan dar una respuesta más compleja. Y deberás de presentar brevemente al personaje que vas a entrevistar. Entonces, por ejemplo, vienes y entrevistas a tu mamá o a tu papá o a tu hermano o a un tío, etc. Y le haces preguntas sobre cualquier tema. Tú eres muy inteligente, así que puedes buscar cualquier tema y le haces la entrevista. Mejor si es un tema que crees que él domina o conozca para que entonces te pueda brindar apoyo. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Lo que tienes que hacer es preparar tus preguntas muy bien, ¿sí? Ya sabes cómo se redactan las preguntas, tienes que tener mucho cuidado con eso. Y deberás presentarnos al personaje. ¿Cuándo vas a hacer esto? Esto lo vas a hacer cuando tengamos nuestra videollamada. Entonces, tú vas a tener ya la entrevista realizada, ya debiste de haber hecho la entrevista para ese entonces. Y entonces llegarás y dirás, bueno, yo entrevisté a mi hermano mayor, por ejemplo. Mi hermano mayor se llama tal y tal. Él tiene tantos años. Nos presentas al entrevistado y de ahí nos cuentas cuáles fueron las preguntas y cuáles fueron sus respuestas. Después vamos a tener un proyecto donde vamos a hacer una entrevista formal, donde vamos a grabar un video y todo como que fuéramos parte de el mismo noticiero que hemos venido trabajando siempre. ¿Sí? Así lo vamos a hacer. Y va a seguir formando parte de nuestro noticiero. Y al final, creo que vamos a hacer un consolidado de todo nuestro noticiero en general. ¿Estamos? Bueno, me dio mucho gusto saludarte entonces y nos vemos el día de nuestra videollamada. Hasta la próxima.